Mi nombre es Paola Quetzali Contreras Vázquez. Mi área en la que me desempeño es licenciada en terapia física. Yo trabajo en una institución pública, que es instituciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, en la cual nosotros nos encargamos ya de ahorita lo más especial que es, es el post-COVID, que da la secuela del paciente de lesiones pulmonares y lo que nos tenemos que enfocar es a la rehabilitación pulmonar para los tipos de secuelas, que quedan a veces secuelas musculares, o también secuelas por parte de la postura, por el prono. Mi amor nace, te digo, desde muy pequeñita. Me tocó llevar todos los días a mi hermano a entrenar al Atlas Paradero, desde los seis años hasta que llegó hasta las Fuerzas Básicas y estuvimos ahí todos los días llevándolo. Obviamente me encanta ir al estadio, me la paso todos los fines de semana que juega el Atlas en el Jalisco. Estemos presentes los dos, obviamente. Y yo siempre he sido rojinegra de corazón. Híjole, pues a mí me encantan los clásicos como todo, ¿no? Son los partidos en los cuales uno tiene más como las ganas, el ámbito de que tu equipo gane. El estar así cantando los goles, esto es algo como muy emotivo y hasta te hace llorar. Y como el partido especial fue el de Rafa Márquez, el de su despedida, que igual fue algo, wow, emocionante. Yo sentí mucha emoción cuando vi mi playera, cuando la pasan en el área de vestidor. Y dije, no es cierto, no lo puedo creer, ahí está mi nombre. Y ya cuando veo que la playera la aporta y si jara, pues no, yo estaba súper contenta porque a final de cuentas es un jugador que siempre es titular y que es buen jugador. Entonces se me hizo muy padre y yo no podía creer que de verdad saliera mi playera. Y yo dije, órale, no es posible. Casi casi hasta mi familia le dije, ya vieron. Y todo el mundo así, ay, cómo. Y ya tomaron las fotos de la playera. Mi agradecimiento hacia Atlas por brindarnos este homenaje a todo el personal médico y el estarnos dando este grandioso homenaje a cada una de las personas que nos dedicamos al área de la salud.